Hola señorita, en serio, ¿por qué no me quieres dar comprobante? ¿Por qué no me quieres dar comprobante de que te estoy cancelando mi tarjeta? La tengo en ceros, no me quieres dar ni comprobante, ni número de cancelación, ni un folio. ¿Quieres disponer también de mi tarjeta, así como dispusiste la tarjeta de mi mamá? Discúlpame, sí, sospechamos de ti porque no nos daba los estados de cuenta. Mejor otro ejecutivo te dijo, no, sí se puede. Y tú nos dabas largas y largas, esperando que se consolidara el pedido, para hacer más imposible el rastreo del pedido. Porque la compra se hizo en esta tienda, de ese cargo reconocido, que sabes que la empresa te solapa. ¿Me quieres hacer lo mismo con mi tarjeta y por eso no me quieres dar un folio de cancelación? Por favor, que venga, yo no tengo que andar campeando. Hace rato vino y con la misma se fue. Por favor, que venga. Ratera.